... Seguese es guapo Bueno vamos a cortar el disco Vamos a hacer el show Vamos a grabarlo con ustedes Vamos a hacer Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos a grabar Vamos Andrej Vámonos Vamos Andrej Vamos¡ Oye MC DJ ¿Qué te parece que hacemos un conjunto para frente A ver mi vida, flechee la pierna, barriguita, ahí, y pon pie a jugar, y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces. Y ahora ya va, mételo, sácalo, mételo, 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 sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, mételo. ¡Asesinas! Ahora flechee la pierna, barriguita, ahí, si no vio, ¿verdad? ¡Ey! Y hay más. A ver mi vida, flechee la pierna, barriguita, ahí, y pon pie a jugar, y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces. Mételo, sácalo, 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 mételo, sácal ¡Ven a ver! 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 ¡Es así!